Las fiestas del barrio El Puerto de los Llévenes en la provincia de Toledo continúan imparables. Este domingo multitud de vecinos se daban cita frente al parque municipal para participar en la segunda milla que se celebra para honrar al barrio. Un momento para la actividad física dentro del programa de festejos. Habéis podido comprobar hoy la aceptación por parte de los niños de Llévenes y distintas categorías que han venido aquí a participar y vosotros mismos lo habéis visto. Participantes de diferentes edades no han querido perderse el evento en el que cada categoría estaba bien definida para que todos corrieran en justas condiciones. El momento de mayor expectación estaba depositado en la carrera de los niños que se esforzaron para que sus padres pudieran llevarse el trofeo de sus hijos a casa. Aunque las fiestas pertenecen a un barrio, el Ayuntamiento de los Llévenes colabora en todo momento y anima para que todo el municipio participe en ellas. Colaboramos con todas las fiestas de los barrios, igual que iniciativas privadas, porque nos ayudan a abrir el abanico de las actividades a lo largo de todo el año. Entonces, bueno, pues aquí simplemente nos cuesta nivel humano, el material, las instalaciones, pero para el Ayuntamiento estamos encantados de poder ofrecérselo. La situación es muy poco favorable, pero hay actividades que no conllevan mucho dinero económico y simplemente con las ganas de hacer cosas y la alegría. Pero este no fue el único evento deportivo. Durante la noche del sábado se celebró la gran velada del boxeo con un gran éxito de asistencia con la venta de más de 700 localidades.